Con una inversión superior a los 13 millones de pesos, este día se hizo entrega del Centro de Monitoreo en el municipio de San Pedro Cholula como parte del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, conocido como Subsemun. Se entregó equipo de radiocomunicación, uniformes y material administrativo para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula. Este centro está equipado con seis cámaras de alta tecnología y permitirá mantener vigiladas las calles de este municipio y así hacer más eficiente la respuesta de los cuerpos de seguridad. Vamos a escuchar en entrevista a Francisco Covarrubias, el expresidente municipal de San Pedro Cholula. Hicimos entrega de equipamiento, herramientas tecnológicas para los mismos elementos. Ya la entrega del centro de control, donde tenemos monitoreado parte de la ciudad, son seis cámaras.